Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas la abundancia de su gozo y de su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén y superando nuestras esperanzas ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios por eso hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad de la misma manera que la había comenzado y ya que ustedes se distinguen en todo en fe, en elocuencia, en ciencia en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado espero que también se distingan en generosidad esta no es una orden solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza palabra de Dios alaba alma mía al Señor alaba alma mía al Señor alabaré al Señor toda mi vida mientras yo exista cantaré al Señor alaba alma mía al Señor feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios Él hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos alaba alma mía al Señor Él mantiene su fidelidad para siempre hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos el Señor libera a los cautivos alaba alma mía al Señor el Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados el Señor ama a los justos y protege a los extranjeros alaba alma mía al Señor los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio por esa gente que vive y que siente su vida el amor por esa gente que vive y que siente su vida el amor el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos rueguen por sus perseguidores así serán hijos del Padre que está en el cielo porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué recompensa merecen? no hacen lo mismo los publicanos y así saludan solamente a sus hermanos ¿qué hacen de extraordinario? ¿no hacen acaso lo mismo los paganos? por lo tanto sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pueden sentarse queridos hermanos mire en la primera carta que nosotros en la primera lectura perdón que es la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto nosotros encontramos algo que entre los católicos no se habla mucho pero que por decir no esto no es de los católicos esto no es del católico mucha gente se queda en medio y lo utiliza a conveniencia ¿por qué? vamos a explicar si usted lee toda esta segunda carta vamos a ver algo que dice de forma muy sencilla lo que les quiero explicar en esto como un intervalo para lo que es el mensaje esto no es una orden San Pablo nos está hablando de cómo las comunidades se pusieron de acuerdo para ayudar económicamente a la comunidad que estaba mal que era la Jerusalén de donde nace la iglesia y la cual se va ramificando en cada uno de estos lugares así que la gente se siente agradecida y ayuda económicamente a este lugar y esto es lo que dice San Pablo esto no es una orden y cuando viene la comunidad de Corinto les dice yo no les ordeno que la ayuda sea por obligación sino para que demuestren su cariño y que verdaderamente les importa como Jesucristo lo hizo al entregarse totalmente sin esperar nada a cambio esto querido hermano es muy importante mucha gente piensa de que no hay que ayudar a la iglesia mucha gente piensa que no hay que ayudar a los proyectos de la iglesia mucha gente piensa que la parroquia es ir y pedir y pedir favores y pedir favores y pedir favores y pedir favores y luego si la parroquia se está viniendo abajo a ti que te importa incluso culpan al sacerdote ay ese sacerdote no está haciendo nada en su parroquia y tú cuando has hecho algo por ella que hayas llevado una flor no significa que estás ayudando a la parroquia discúlpeme las flores se dañan que hayas llevado no sé un cuadro eso no significa que estás ayudando a la parroquia la parroquia tiene sus gastos sus necesidades tiene un montón de cosas que tú te olvidas pero cuando reclama para pedir algo tú eres bueno para sacar todo a voz de todas las personas para que todas las personas opinen querido hermano esto ya San Pablo lo habla y cuidado no estoy entrando en la palabra diezmo porque eso lamentablemente lo utilizan en este tiempo como un tema de obligación como una orden y el que no da su diezmo cada mes es como un castigo como que se lo castiga entre la comunidad no San Pablo lo dice claramente mire lo que dice esta no es una orden esto no es una orden solo quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud de los demás ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que siendo ricos hizo pobre por nosotros a fin de arriquecernos con su progreso esto no es una orden esto nace del corazón así como cuando nace del corazón queridos hermanos hacer algo por alguien así cuando nace del corazón ver que tu hijo está usando la ropa rota cuando está sin ropa y te nace del corazón esto nace para toda la familia en Cristo esto como un preámbulo no es no es este este de nuevo el tema de hoy es un preámbulo porque aquí en la carta vemos algo que nos exhorta no es una orden nos exhorta nos anima a que pensemos como es nuestra sinceridad con nuestra fe porque yo lo que más he encontrado es que la gente que menos ayuda a su iglesia es la gente que más la critica esto es increíble la gente que menos ayuda económicamente estoy hablando es la gente que más la critica porque uno critica a su iglesia claro porque no la siente parte de uno en cambio cuando uno ayuda económicamente la siente parte la cuida como si fuera suya este le dedica tiempo y no le da tiempo de criticarla más bien se alegra de verla mejorar pero las personas que no ayudan económicamente son las que más la critican y cuidado hay mucha gente si yo traje y mi amigo dio y mi amiga dio pero tú no pero yo conseguía a mi amigo pero tú por eso es que no sientes parte a la iglesia de ti piensas que la iglesia te lo debe todo pero tú no sientes que le debes nada es porque no te sientes parte y por eso es que fácilmente la critica esto como preámbulo porque de qué estamos hablando querido hermano el mensaje es mucho más profundo el mensaje va más allá que solamente la ayuda a la iglesia estamos hablando de algo mucho más profundo que es el amar al prójimo amar a los demás y dentro de ese amor a los demás aquí yo quiero que nosotros analicemos una frase porque dice él hace el Señor hace salir el sol Dios hace salir el sol sobre malos y buenos hace caer la lluvia sobre justos e injustos aquí quiero que guarde esa frase Dios hace salir el sol sobre malos y buenos hace caer la lluvia sobre justos e injustos muy bien ya la tienes guardada como tú te identificas como el justo o como el injusto porque muchas veces nosotros cuando escuchamos esta frase nosotros siempre nos agarramos de que no yo soy el justo yo soy el bueno yo soy el bueno porque yo practico mi fe porque yo no falto a mis rezos a mis rosarios no yo soy el bueno yo tengo un grupo de oración yo tengo yo soy el bueno querido hermano cuidado con este engaño esto es para que nosotros pensemos porque Jesucristo no está identificando quién es el bueno y quién es el malo está diciendo que sobre todo su gracia se derrama y cuando nosotros entendemos esto nosotros nos damos cuenta de que no somos quien para destruir la vida de las demás personas para juzgarla para criticarla o para olvidarnos de que los demás también necesitan apoyo porque cuando nos vemos como justos o como buenos no nos interesan los demás solo nos interesamos por nosotros porque ya nos estamos viendo de forma egoísta en cambio cuando nos vemos como los injustos o como los que están mal nosotros decimos si Dios siendo lleno de injusticia siendo lleno de errores siendo lleno de maldades me bendice la manera cuanto más yo tengo que ser agradecido con Dios y ayudar a los demás miren la gran diferencia cuando uno se ve como el justo o como el bueno uno no le interesa a los demás lo único que se preocupa es por su propio bien de una forma egoísta te olvidas de que los demás lloran sufren tienen necesidades te olvidas de lo que más tienen hambre te olvidas de que los demás tienen frío te olvidas de las cosas básicas importantes siendo que tú te ves justo y bueno pero cuando nos reconocemos como pecadores nos damos cuenta que así siendo pecador como soy y Dios me bendice de esta manera yo no me puedo olvidar de los demás por eso es que los grandes santos se presentaban delante de Dios como pecadores imagínese los grandes santos San Martín de Porra este gran santo por el cual Dios hizo tantos signos tantos milagros él se reconocía como lo peor delante de Dios delante de Dios y delante de sus hermanos se autodenominaba perro mulato se veía como lo peor y por eso es que servía más a sus hermanos y por eso es que servía más a Dios porque él sabía que siendo lo que es Dios lo bendijo Dios lo eligió Dios lo amó y eso es lo que pasa cuando nosotros nos identificamos como pecadores aprendemos a mirar a los demás con amor y nos duele su dolor nos duele su necesidad nos desespera que los demás no tengan lo que nosotros tenemos y esto querido hermano es correcto por eso es que las comunidades y San Pablo hace que las comunidades por mismo corazón por mismo amor demuestren que son verdaderamente cristianas y ayuden a los de Jerusalén que la estaban pasando mal las persecuciones más duras y más fuertes la estaban viviendo los de Jerusalén y es eso el verdadero signo de nuestro cristianismo si verdaderamente yo me llamo cristiano católico y verdaderamente yo me digo ser fiel a Dios y verdaderamente yo me digo ser fiel a la iglesia entonces me preocupo por los demás y sé que soy pecador amén que se ha ocurrido que el vindaderamente eso se ha ocurrido de que el varese que el varese porque la iglesia y se ha ocurrido